¡Suscríbete al canal! ¿Qué tenemos aquí? ¡Suscríbete al canal! 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 original de Adán y Eva, pero el mal persiste. Sí, persiste porque él nos dio libre al medrío. ¿Goza de libertad? ¿Un bebé asesinado por un déspota? Sí, no, quiero decir, no es tan simple. ¿O un sacerdote cuyo corazón es arrancado por un lobo? ¿O Judas, que estaba destinado a traicionar al nazareno? Dicen que Judas fue utilizado. ¿Me traicionan mis oídos, hermano Horbert? ¿Cuestionas las escrituras? ¿Libras de culpa a Judas? ¡Grotesca blasfemia la tuya! No, yo no he dicho eso. Hermano Cedric, ¿acaso no soy yo el más pío de sus siervos? ¡Fuera! ¡Vete! ¿Haciendo amigos? La lengua de una persona te permite degustar su corazón, Eivor, y esa información suele ser útil. ¿Y a qué saben estos cristianos amarillentos? Solo era una figura retórica, Eivor, y todo esto ya me cansa. ¿Así serán las cosas entre nosotros? Claro que no. Te agradezco que hayas venido. Todavía me desconcierta lo que sucedió en Mercia. Fulke vio algo en Sigurd. Un poder, un legado. ¿Qué busca? Sus motivos son difíciles de comprender, pero eso puede esperar. Primero busquemos a tu hermano. De acuerdo. Si lo logramos, te habrás ganado mil veces el derecho a llamarme a mí. Bueno, ¿cuál es el plan? Estamos en las tierras de su dios, una pagana y un hereje. Para cazar a Fulke necesitaremos un cepo cristiano. Fulke no tiene nada de santa. Los cristianos aborrecen sus extrañas ideas. Cierto, pero puede fingir ser una de ellos, a diferencia de nosotros. No se esconderá de todos, no con un prisionero. ¿Y bien? ¿Por dónde empezamos? He hecho un amigo. El Abad Kinebert. Es un devoto fervoroso con mucha más ambición que astucia. ¿Y qué sabe tu amigo, el Abad Kinebert? Acompáñame, te lo presentaré. Así ambos oiremos toda la historia. Vale. ¿Has hallado paz en el tiempo que has pasado solo, Basim? Yo siempre estoy en paz y jamás estoy solo. Me colma de gozo moverme entre quienes me rodean. Los observo, los estudio y en todo momento aprendo de ellos. Ese es el deber y la vocación de los ocultos. ¿Sabes? Desde que nos conocemos, esta es la primera vez que te oigo hablar como tu aprendiz. Es Gizam quien debería hablar como yo si le he enseñado bien. ¿Te refieres a tu credo y tus preceptos? En efecto. Y también a nuestra obligación de... ¿cómo decirlo? De contribuir a que la humanidad mejore. Es un propósito ambicioso, pero eso no explica qué de ese en sí. Mi hermano no es tan generoso. Pero es que tu hermano es alguien especial, importante. Y quiero que lo sepa. Espero mostrárselo. No es esta una tierra bendita. El país de Dios y sus siervos heredarán este Edén para atenderlo. Abadkinebert. He aquí la nórdica que mencioné. Ah, sí. Y debo decir que infunde terror. Basin me ha dicho que conocéis a Fulke. Así es. Lady Fulke pasó por aquí ahora no más de un mes. Hablamos y bebimos. Una mujer encantadora. ¿Y dónde está? Eivor será vuestra hacha, Abad. Ya sea para pelar árboles o desmembrar a vuestros enemigos. ¿Qué le has prometido? Tan solo una nimiedad, Eivor. Un contratiempo con el que puedes ayudarme. Hablad claro, Abad. Seré yo quien decida si este acuerdo merece mi tiempo. Ah, tu loda enseña los dientes, Basin. Vayamos al grano. ¿Cuál es ese favor que me pedís a cambio de Fulke? Hace unas semanas, Dios llamó al regidor de Kent. Una pérdida lamentable. El rey Alfred ya ha escogido a su sucesor, pero todavía no lo ha anunciado. Y yo debo conocerlo. Ya. Pronto todo Kent sabrá que Zen ha elegido. ¿Por qué no esperáis? Quiero saberlo de antemano, para acotejarlo antes de que todos esos necios aduladores llamen a sus puertas. ¿Quién más conoce su nombre? El emisario del rey. Lleva una carta de enhorabuena para el nuevo regidor. A mí también me ha hablado, pero yo paso. Enfórmame. Cuando conozca el nombre del Zen, hablaremos de cómo puedo ganarme su favor. A vuestro rey no le gustará que su iglesia interfiera en su política. ¿Acaso esto no te complace, Eivor? Poder provocar a Alfred. Tan solo soy un humilde pastor de Dios. Un selfie. Literalmente, un selfie. Si el nuevo regidor es un lobo, le limaré las zarpas. ¿Cómo encontraré a ese emisario? El monasterio de Tombridge nos ha informado de que los hombres del rey siempre pasan algunas noches con ellos. Empieza por ahí. Averiguaré quién es el regidor. Buscad a Fulke. Todo a su tiempo. Si hemos terminado, debo acudir a la costa meridional. Fulkestone tiene el mejor pescado de Wessex. Bien, nos reuniremos allí cuando conozca el nombre del regidor. Tiene verdes ambicioso, pero tiene contactos. No encontraremos a Fulke sin él. Supongo que ya lo veremos. ¿Tú qué harás? Aún no he terminado de jugar con estos cristianos. Nos vemos en Fulkestone. Es que a mí me hace gracia porque digo... No lo tienes difícil, ¿eh? En caso de ser el falso, sí, porque tendrás que jugar mucho con I.A.S. Para que sea lo más creíble posible, pero... Es que... Yo por eso quería... Le dije lo del selfie. Porque pensaba que iba a hacer una foto con una I.A. Literalmente es lo que me esperaba. Es que me va a complicar si me ve alguien. ¡Ahora, presionados! ¡Hodín se lleva las almas! ¡Ao! ¡Ahí! ¡A por esas, mamá y a los cobardes! ¡Ahí no! ¡Aquí hay mucho que sacar! ¡Oye, ven aquí un poco! A ver, normal, porque encima es una mejora sustancial, ¿sabes? Pero si no fuese que lo quiere solamente para jugar, porque yo estoy atado al PC porque hago contenido, ¿sabes? Si no fuese por el contenido y tal, bueno, si no fuese por el contenido nunca me hubiese ido. Perfecto. En general. ¡Muere! 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 ¡Muere!